señores es otro mal negocio en las grandes ligas pues los angelinos pagan 30 millones a arbert pujols sin embargo este juega con los doyeras y es el dominicano pujols sigue recibiendo un sueldazo cortesía de los angels de anaheim pero pero para sus buenas actuaciones con los doyers de los ángeles señores y a ustedes las gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones les da las gracias por estar ahí siempre apoyándonos señores a principios de la temporada de las grandes ligas se esperaba que el dominicano habla el pujols pues estuviese quizás viendo sus últimos turnos como jugador activo de las grandes ligas ya que el año final de su mega contrato con los angelinos de anaheim estaba a punto o sea está a punto de terminar está bateando muy pobremente y por eso fue liberado obviamente posterior hace ya un mes y algo diríamos por los engles los engles es sin embargo los vecinos de ellos los doyers de los ángeles le han dado otra oportunidad al veterano y ha tenido un segundo aire vestido de azul en vez de rojo en esta ocasión siendo pues esto quizás malas noticias para los angels de anaheim así es señores pues para obtener al pujols los doyers solamente le están pagando el mínimo unos 500 mil dólares por toda la temporada de grandes ligas del 2021 y todo esto prorateado al número de encuentros que el dominicano jugara así es pero los angels pues al parecer son los reyes del mal negocio ya que al dominicano le siguen pagando íntegro el último año de su contrato valorado en unos 30 mil 30 millones de dólares para la temporada del 2021 pero porque los engles le siguen pagando de tanto dinero a pujols si ya no juega con con ellos pues los del anaheim designaron para una asignación al dominicano pues y eso le da un período de 10 días a cualquier equipo pues de reclamar su contrato y armar un cambio con los angel por el pelotero sin embargo nadie se iba obviamente a arriesgar hacerlo sabiendo que con ello tendría que absorber el salario de 30 millones de dólares y obviamente ya después de pasar esos 10 días pues el equipo tenía que accionarlo o dejarlo libre pues a pesar de esos 10 días al pasar esos 10 días los angelinos tuvieron que darle su baja incondicional al dominicano lo que significa pues que por obligación aún tienen que pagarle lo que restaba de su salario de manera íntegra y otro equipo pues al mismo tiempo sería libre de contratar a los pujols por el mínimo en las grandes ligas como lo hicieron en este caso los doyers pues el resultado pues en 24 partidos con los angelinos en el año 2021 pujols apenas bateó para punto 198 con 5 cuadrangulares y 12 carreras impulsadas mientras que con los doyers de señales ha bateado para punto 250 con 6 cuadrangulares y 16 carreras remolcadas en 29 encuentros en los que ha visto acción el dominicano albert pujols así andan las cosas señores así andan las cosas por los doyers albert pujols y los angelinos así es señores a ustedes señores las gracias dejen sus comentarios recuerden por favor por favor les pedimos que se suscriban a nuestro canal para que estén enterados de todas las novedades que siempre tenemos señores gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes